Es que es lo primero que tenemos que hacer, analizar las características de cada contribución y a partir de sus características, creo yo, es más que fácil determinar su constitucionalidad o inconstitucionalidad, siempre que no queramos explicarlo a través de teorías alemanas y de otras figuras jurídicas no aplicables en nuestro país o mal importadas. Luego entonces, para determinar la proporcionalidad de un impuesto, debe atenderse a cada caso específico, tomando en cuenta la diferente naturaleza y propósitos perseguidos por los distintos tipos de gravámenes fiscales. Proporcionalidad de las contribuciones debe determinarse analizando las características particulares de cada una. La parte que interesa, sin embargo, tratándose de tributos distintos del impuesto sobre la renta, no puede regir el mismo criterio para establecer su proporcionalidad, pues este principio debe determinarse analizando la naturaleza y características especiales de cada tributo. Vamos otra vez al ejemplo de la pelota y cómo tenemos que analizar uno a uno los supuestos del impuesto. Un vehículo. Nuestro ejemplo va a ser un vehículo. ¿Quién me dice un hecho imponible respecto de vehículos reales? Ya hablemos de impuestos reales. Adquisición. Si usted adquiere un vehículo, ¿qué impuesto debe pagar? IVA, claro. Consumo. IVA. Gasto. Está relacionado al gasto que está haciendo con el vehículo. IVA. Ahora sí, si usted adquiere un automóvil nuevo, ¿qué tiene que pagar? Un impuesto sobre automóviles nuevos. El ISAN. Otro impuesto sobre el mismo objeto. Tenencia de vehículo. Renta de vehículos. También lo puedo rentar y puedo obtener una ganancia y quedar grabado por la renta del vehículo. Mismo objeto. Diferente hecho imponible. Diferente impuesto. Y lo más importante, podemos analizar de la misma manera la tenencia que el impuesto sobre la renta por arrendamiento, que el impuesto sobre automóviles nuevos, o cuál otro dijimos, o el IVA. ¿Podríamos analizarlos? ¿Su constitucionalidad podría ser determinada al amparo de la misma lente? Por supuesto que no. Cada uno tiene una naturaleza. Insisto, y lo seguiré haciendo, el problema que tenemos en este país, es que a las sillas les decimos mesas y a las mesas les decimos sillas. Y cobramos un impuesto sobre escritorios que graban a las mesas y a las sillas. El día... No, no pretendo que nuestros legisladores, que ni siquiera abogados son, lo entiendan. No, no, no. Sería mucho más generoso con el poder legislativo, pero el judicial, el poder judicial, las cabezas, el alto tribunal, que no puedan entender estas situaciones, eso sí me parece criticar. Elementos del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles conforme al Código Fiscal del Distrito Federal 2011. Quiero decirles que el Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles se estudió mucho y la mayor cantidad de pronunciamientos que existen sobre el tema versan sobre el Código Financiero del Distrito Federal. Siempre fue el nombre del ordenamiento Código Financiero del Distrito Federal, para el 2008, para el 2009, para el 2010. Sin embargo, ahora ya tenemos un Código Fiscal del Distrito Federal, pero advertirán que todas las referencias jurisprudenciales, más bien se refieren al artículo 138 del Código Financiero del Distrito Federal. No importa, no pasa nada, es exactamente lo mismo. ¿Ok? Artículo 112. Están obligadas al pago del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles establecido en este capítulo las personas físicas y morales que adquieran inmuebles que consistan en el suelo, en las construcciones, o en el suelo y las construcciones adheridas a él, ubicados en el Distrito Federal, así como los derechos relacionados con los mismos que este capítulo se refiere. Artículo 113. El impuesto se calculará aplicando sobre el valor total del inmueble la siguiente tarifa. Si se fijan, se va incrementando, son rangos que van previendo mayores cantidades. El rango A, 12 centavos hasta 80.794, con una cuota fija de 152. Esto es, después de multiplicar, restar y dividir, lo menos que puedo, a todo le voy a sumar 152. En el rango B, sube un centavo la cuota fija. Para el rango C, si se fijan, ya de 152 se va a 1.685. En el D, 3.793. En fin, como el factor de aplicación que también se va incrementando. No quiero decir que el que se encuentra en el rango A vaya a pagar 152. No, tiene que hacer una serie de operaciones para, después, sumarle al final el 152. Todos los rangos es lo mismo, es como pero. Nada más que tengo que ubicar el valor de adquisición, o el valor, ahorita vamos a ver cuáles tipos de valores, dentro de estos rangos, de tanto a tanto, de tanto a tanto, y sobre esa letra hacer ya la operación de cálculo y determinación del impuesto. Artículo 116. Y aquí es donde viene lo relevante. El valor del inmueble, que se considerará para efectos del artículo 113 de este código, será el que resulte más alto entre valor de adquisición. Dos, valor catastral. Tres, valor comercial que resulte del avalúo practicado por la autoridad fiscal, o por persona registrada o autorizada por la misma. De lo que vimos, y por mandato constitucional, los mexicanos tenemos que contribuir al gasto público, ¿de qué manera? Porcional y equitativo. ¿Cuántas capacidades contributivas tengo? Tengo una realidad patrimonial, y ya lo dijo el corte, ya lo leímos, todos los impuestos o contribuciones miden un movimiento de riqueza. Tengo una. Ahora, si me evalúas esa riqueza de una u otra manera, podrás llegar a cada uno de los impuestos. Si alguien acapara y acapara y acapara todos sus ingresos, pues será un gran causador de impuestos obrarios. Y si la mujer de este mismo individuo gasta y gasta y gasta, será una gran contribuyente el impuesto de IVA. Así es como yo caí en cuentas sobre la inconstitucionalidad de este precepto. Dije, ¿por qué si tengo una capacidad contributiva? Me dicen que será el valor más alto de tres. Porque entonces ahí ya me estás midiendo tres capacidades contributivas en función de tres situaciones diferentes. Ahí inventé la sintaxis fiscal, porque no me hizo juego una capacidad contra tres supuestos. Naturaleza del impuesto sobre adquisición de inmuebles. Para estos fines conviene atender la clasificación de los impuestos que los divide en reales y personales. La doctrina reputa impuestos personales, aquellos en los que el hecho imponible contempla aspectos o facetas relativos al sujeto contribuyente. Es decir, estos tienen en cuenta en su definición una o varias características personales. Qué difícil, ¿no? Los impuestos personales atienden a las características personales. En tanto, los impuestos reales son aquellos que atienden elementos objetivos, prescindiendo en las características personales del sujeto obligado al pago. Lo que permite incluso no exteriorizar en la norma legal quién es el sujeto para cien pesos. En los sub-40 pagó seis mil. ¿Qué porcentaje va a pagar de IVA? Sobre el total sería la base grabable. ¿Y cuánto va a pagar sobre el total? ¿Cuánto le costó? No, estamos en la noche palacio. Ese es relevantísimo para nuestro ejemplo. Noche palacio, sobre seis mil pesos. El 16% sobre seis mil pesos. ¿Y qué pensaría usted? Que viniera la autoridad fiscal y le dijera, no, ¿es usted licenciada? No, licenciada. Fíjese que como el vestido costaba diez mil, aunque usted le haya pagado al palacio seis mil pesos, a mí me va a pagar mil seiscientos de IVA, porque eso costaba el vestido. El consumo. Usted no consume, usted no causa IVA. Se acabó el asunto. Entonces, usted bien le puede decir a la autoridad, mi capacidad de consumo fueron seis mil, por mucho que me digas que el vestido costaba diez mil. Si usted hubiera tenido que pagar diez mil pesos por el vestido y no hubiera estado a cuarenta y ocho meses sin intereses, ¿lo hubiera comprado? Quizá no. Luego, entonces, es un impuesto al consumo. No, cóbrame por mi capacidad de gasto. Entonces, quien adquiere un inmueble, incurre en una operación que revela potencialidad para contribuir al gasto público en tres diversas vertientes. La primera obedece a que mientras conserve la propiedad de tal inmueble, ello refleja que cuenta con recursos suficientes para su manutención y por ello habrá de pagar impuesto predial durante todo ese tiempo conforme al valor catastral del índice. Permítame, licenciada, el ejemplo, con toda proporción guardada, durante el tiempo que usted conserve su vestido tendrá que pagar tintorería. Y ya sabe, desde que lo cumple, que va a tener que pagar tintorería porque es un vestido de tintorería. La segunda, porque quien ve incrementado su patrimonio en razón de una operación inmobiliaria obtiene una utilidad a diferencia de quien simplemente intercambia dinero por un predio de igual valor o de quien compra un precio mayor al real, situación que lo obliga a tributar a la luz del impuesto sobre la renta, respecto de la diferencia entre el precio pagado y el valor del inmueble reflejado en el avalúo respectivo que es lo que constituye precisamente su utilidad. No se necesita hacer ningún talento para entender que en una operación inmobiliaria, esto no lo tienen los jueces, puede haber un intercambio de bienes exclusivamente. Te compro una casa de tres millones de pesos y te entrego un cheque por tres millones de pesos. ¿De dónde se incrementó mi patrimonio? Si yo voy al banco y compro en 30 mil pesos un centenario y salgo del banco con un centenario que vale 30 mil pesos, ¿en dónde hubo movimiento de riqueza? ¿En dónde hubo incremento patrimonial? Si me dices tres años después lo vendiste al doble, es otra cosa. Ahí es un intercambio de bienes, no hay utilidad. Eso sí lo reconoce el impuesto sobre la renta. Ahora, en estos tiempos modernos de necesidad, es común encontrar pues que hay gente necesitada y que tiene que verse obligada a vender sus propiedades inmobiliarias, incluso por debajo del valor real. Entonces sí, el inmueble vale 100, sale a la venta, no se vende, baja 9, no se vende, baja 8.500 y alguien llega y lo compra. Quien vendió en 8.500 por debajo de los 10 incurrió en pérdida. Vio disminuido su patrimonio. En tanto, quien compró un inmueble de 10 en un precio de 8.50 le ganó en la operación 1.50. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, cuando ponemos encima de él el microscopio del impuesto sobre la renta, ¿nos vamos a fijar sobre los 10 o sobre el 1.50? Claro. Porque para tener esa utilidad de 1.50 tuvo que meterle 8.50. Entonces, solo el diferencial es lo que podría dar lugar a que quedara el armado. Por último, la tercera atiende a que quien con capacidad económica puede hacerse de un bien inmueble, desde luego, cuenta con recursos para contribuir al gasto público como hecho revelador de riqueza que implica el gasto que representa la adquisición de un inmueble. Por lo cual, habrá de tributar en forma proporcional al precio que paga para tales fines y de ahí la existencia del impuesto sobre adquisición de inmuebles. Y aquí viene la clave del éxito. Si la Corte entendiera exclusivamente este párrafo, la hacienda pública ya se hubiera caído por la inconstitucionalidad de un sinnúmero de contribuciones. Es así que sin pretender desconocer las tres variantes de potencialidad tributaria que involucra la adquisición de un bien inmueble, ellas no pueden converger simultáneamente para efectos de un solo tributo.